Una EW Te queda otra Ya, ya ¿Pero esos que son de la agencia? No, no Aperto Bye Bro Ahí arriba No vaya, no vaya, no vaya Cómete de aquí, ven Hugo, ven para acá, ven para acá Vamos a intentar hacer la táctica del gusano, ¿vale? Rodeamos, rodeamos, rodeamos Pillamos para atrás Pim, pim, escopetazo Pim, pim Espérate que no se subí Está ahí, está ahí, en el autobús, ven, 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 por aquí, por aquí La táctica del gusanillo Claro Mira, mira, ahora ¿Tengo? Hay otro, hay otro Rémate, remate, 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 ahí están... ¡Escopeta! Cóbela, cóbela Tira ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Quién me hay aquí? ¿Cuarto? ¿Hola? Ah, que tiene algo legendario Es el tope de mi también, así el botín Joder, tío, no sé por qué Mira, aquí tiene mini fudo para ti, Hugo Ven Eso que es, por dios ¡Viiiira! Mira qué lía era Toma, Hugo ¿El qué? ¿Qué pasa? Estoy saliendo ese paraguas, por dios ¿Cuál paraguas? Mira, 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 Hugo Hugo ¡Oh! Tranquilo, tranquilo Venga, vamos La cohetata Va, remate, remate Está muy buena Cuidado, que frente tuya hay otro, eh Este es el del lanzacohete Eh, mira, 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 no El lanzacohete va para allá Para allá Voy a coger el botín, ¿vale? Voy a coger el botín, ¿vale? ¿Para dónde? ¿El lanzacohete? Aquí Está subiendo, eh Está tocado, blanco Buena Eh... Eh... ¿Qué hace, Hugo? No sé ¿Tú vas a coger el lanzacohete, Genio? ¿Tú vas a coger? Eh, coge lo que lo hicieres Vale, eh Y aquí, pues analizamos ya Ya tú sabes Toma, no se nos metan un... Por ahí arriba Bueno... No, no... No, no... ¿Tú vas a coger? No. Toma... No. 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 Qué bazón, por Dios O tú también podría construir Que me sigan haciendo material A mí no me gusta construir Me da igual, tienes que construir ¿Eso qué? ¡Helicóptero! Nos encerramos, eh Nos encerramos ¿Por aquí vienen enemigos? ¡Viene un helicóptero! ¿Pero eso que hay que ir en enemigo en helicóptero? Sí ¿Pero de la agencia o de qué? No, no De verdad ¿Y cómo se conduce en los helicópteros? Uh, no puedo subir A ver, no sé evitar escaleras Uh, ven No Pon aquí una pared Dos paredes Aquí ¿Dónde? Y aquí Aquí Y aquí Y aquí A ver al lado Qué bonita Qué bonita Vaso, ¿eh? Ya Por aquí Y la cosa no es que sea bonita Es que sea Resista Tengo miedo Tengo miedo Escóndete Vienen, 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 vienen ¿Pero eso te dispara a través del helicóptero o el helicóptero no hace nada? Si, puede, puede. Si, hay dos. Se están peleando Eugenio ahí arriba. Lleva una, yo le doy una. Va, va. Uy, con los materiales. De hecho, 22 le he hecho. Yo voy a coger también alguno porque... Seguro flancando, te van a meter. Se están peleando ahí con uno. Es el que va solo, hay uno que está ahí por el solo. Se están peleando. ¿Cuánta gente está peleando seguido? ¿Tres por lo menos? Uoh, cómete aquí, cómete aquí. Uoh, ven. Aquí, aquí. Pero no te hace a menos, no te hace a menos que te ves. Tú así, fíjate ahí. Ven. Y ven. Ven y desde aquí no nos ven. Ay, ay. No sé. Y además nos dan el peso, ay, que... Eh, nos muevemos. Ahora sí que pueden quedar... 4 duos perfectamente nosotros vamos ya nos hemos hecho las kills ahora tenemos que ir a campear y despues cuando quede el ultimo duos otra vez hacer las kills si podemos pillar el punto a lo mas minimo lo pillamos por ejemplo aqui ya tenemos puntos aqui hay puntos yopa no se dispara no se dispara mira mira pero de donde estan de donde disparan de abajo ya lo se pero no se que aparte de abajo mira vale ya lo veo ya lo veo ya lo veo ese hombre es un otaku que viene a ser de chito ay mae que malo soy escuchen si tuvieras balas que he fallado flipabas no esta mas esta ahi hay gente ahi ese era el señor que remata eugenio eh no queda otro solo en 12 creo que es ese el que queda solo ah la venga cuidado aqui aqui hay puntos cuídate aqui conmigo cuidado que te puedes meter un francajo jajaja eh yo no he ni de donde nos estan disparando me quedo viendo loco eh cuidado que hay pasos por aqui cerca eh yur para agua corre corre le da una le da una le da una eh le da una eh no no pasa nada no pasa nada mira hugo coge mi escopeta coge mi escopeta coge mi escopeta va hugo cuidado 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 hazte tu otra hazte tu otra no te quedes conmigo hazte tu otra uuuh dispara dispara cuídate vale chao mira eugenio que ahora me ha acordado no están los tios aquí abajo ese si hay iras muévete mueven paca eh uuuh por lo que mas quieras mueve muévete muévete el punto vale somos 3 duos eugenio no dispare por lo que mas quieras ahora mismo camper camper ira ira por ahi va un tib vamos por ese vamos por ese vamos por ese cuidado por los lados eh cuidado uuuh no me pisa vuelvo a hacer colete lo tienes atras y estas ahi como como cuidado que viene gente uuuh cuidado que viene gente uuuh Campea por lo que más tú quieras, venia. Campea. Voy a ir a la tormenta. Voy a ir a la tormenta. Cabrón. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Ay! Pero pichas, iba sin moverse, carajo. Me cago en tu muerto. Mira cómo va. Joder. Ya. ¡Ugh!